Aquí estamos todos los negros, que venimos a rogar, que no concedan permiso para cantar y bailar. ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú, mi tía? ¡En esto Jesús María! ¡Yo te buscá y no te encontrá! ¡Ay, chicos! ¡Yo estaba en casa en Madrid! ¡Que ayer me mandó a buscar! ¡Que en esto la telanquilla, que ya vive en el Pancla! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café!